Salvador Pérez Guerrero, candidato a presidente municipal de Ajacuba por el Partido Verde, junto con su planilla y su esposa Carolina Mireles, sostuvo una reunión significativa con transportistas y concesionarios del municipio. Durante el encuentro se abordaron diversas preocupaciones y se establecieron compromisos clave para mejorar condiciones de trabajo y vida de este sector esencial. Carolina Mireles, en su intervención, reconoció el importante rol de los transportistas como vínculo vital entre la población. Destacó que parte de su familia perteneció al gremio, lo que permite comprender profundamente sus desafíos. El ingeniero Salvador Pérez Guerrero agradeció la oportunidad de escuchar directamente las propuestas y preocupaciones de los transportistas. Los asistentes expusieron diversas necesidades, incluyendo la situación del tránsito en horas pico, a lo que Pérez Guerrero se comprometió a implementar programas de educación vial y capacitar a los elementos de seguridad pública encargados de la vialidad. Otro tema crítico fue el manejo del agua, especialmente en áreas altas, donde las fugas complican el tránsito. Los transportistas también solicitaron la dignificación y mejoramiento de las bases de taxi y una normativa de tránsito aplicada de manera justa e incorruptible. Además, se destacó la necesidad de rehabilitar el tramo de Tesontlale a la cabecera municipal debido a los baches irregulares que pueden provocar accidentes y el desgaste de los vehículos. Salvador Pérez reafirmó su compromiso de atender puntualmente cada una de estas solicitudes, reconociendo que son necesidades primarias que deben ser atendidas con prioridad.